¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy, como habrán visto en el título, les traigo cosas que no tienen sentido en Bungo Strike Talks. Y bueno, al principio yo pensé que eran pocas, pero en realidad son bastantes, así que comencemos. Yo cuando iba al cine, en aquellos tiempos, antes de, bueno, todo lo que ha pasado últimamente, me metía un montón de cosas en mi cartera y bromeaba con que era la cartera sin fondo. Pero este bolso me supera. ¿Cómo es posible que guarde semejante machete ahí? Y no es lo único que guarda, me imagino que guarda más armas ahí. Lo que no tiene sentido aquí son dos cosas, en realidad. ¿Cómo carajos carga con semejante peso y cómo caben tantas cosas ahí? Y de tamaño desproporcionado. Yo no sé ustedes, pero yo suelo ver cómo va a estar el clima durante el día para ir preparada. Onda, si va a ser mucho calor, que ha sido el caso en nuestros últimos días. Ay, por favor, sáquenme de aquí. Me pongo un short y una polera, pero si va a ser frío me pongo pantalones y cosas abrigadas. Pero aquí parece que no hacen eso porque... Para que me entiendan. Atsuchi va con shorts. Dasai va con un abrigo. Tanizaki va con ropa más bien holgada. Chuya va con un chingo de ropa encima. Akutagawa todo vestido de negro, como si esa ropa no diera calor. Y créanme que sé de qué hablo. Y ni hablemos de Fyodor, que anda con un gorro de polar cuando claramente hay sol. Vamos con otra temática de ropa. Y es que no se les hace raro que cuando Atsuchi convierte una parte de su cuerpo en, ya saben, su forma tigre, se le rompe la ropa. Pero cuando se convierte en un tigre completo, no le pasa nada a su ropa. No es que quiera verle el pack ni nada de eso. Para nada. A ver, a ver, a ver, a ver. El sin cejas abofeteó a su niñera por disparar a tontas y a locas. Ya que se supone que deben llevar vivo al ginko. Encima se enojó por eso. Ah, pero él... A ver, ahora quiero que alguien le dé una abofetada. Gracias. ¿Alguien me explica para qué caca sirve esta cosa? Porque cada vez que los necesitan, no pueden hacer nada. Casi tuvieron que matar a Ango para que hagan algo. Yo no sé por qué sigue existiendo. Y lo mismo pienso de la policía en Yokohama. En este universo, claro está. Porque tampoco hacen mucho. Aunque en el manga se han redimido un poquito. Un poquito. Todos sabemos que el tigre se puede regenerar. Pero eso no impidió a la doctora Yosano de aplicar su tratamiento. Tratamiento entre comillas. No sé para qué. Si se puede regenerar solito. A no ser que la doctora haya querido por simple sadismo. Oh, espera. Olvídenlo. Olvídenlo. No he dicho nada. Olvídenlo. Entiendo que la aparición de la habilidad de Atsuchi. Marcara un hecho importante para encontrar el libro. Ya que según el ricachón este. El Tiger Beetle. Oh, no, espera. ¿Cómo se dice? Tiger Beetle. Es una señal. Y no quiere que Atsuchi muera con Yokohama. Pero, ¿por qué? Wey, es una señal. Y Atsuchi, más encima, ni siquiera sabía del libro. Pero, yo no entiendo por qué lo secuestró. Más encima, si no lo hubiese secuestrado, no hubiese podido detener a Yumeno. Francis, deberías considerar mejor tus planes. O debería decir esto de Luisa. A ver. Tienes a un niño. No un niño común y corriente. Sino uno que tuviste cautivo supuestamente por ser peligroso. Soltaste a ese niño sin ningún resguardo. Y una vez que cumplió su misión de atacar a Atsuchi. ¿Por qué cresta no lo fueron a buscar? O mínimo, ¿por qué no lo vigilaron? Se habían ahorrado la catástrofe que quedó en Yokohama. Y la mafia no habría perdido tanto personal. Pero no. Dejaron al niño suelto para que haga lo que quiera. Y encima lo secuestraron. Empiezo a pensar que yo sería mejor jefa que morir. Y bueno gente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y si fue así. Denle un like y dejen su comentario abajo. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Y activar todas las notificaciones para que YouTube así les avise cuando subo video. Porque me han comentado que a veces no les avisa. Y tal vez esa sea la solución. No sé. Y quiero mandarle un saludito a Vicky Pereira. Que me lo pidió. No recuerdo si fue en un video o en una publicación que hice. Pero me lo pidió. Así que aquí está tu saludito Vicky. Eso es todo aquí. Como siempre. Les dejo mi video recomendado. Para que pasen el rato. Y aquí abajo mi Instagram. Para que me sigan si es que tienen Instagram. A veces subo cosas ahí. A veces. Y nada. Eso es todo. Chao, chao. Cuídense mucho.